¿Qué exige la OMP al usuario, en este caso del Colegio de Ingenieros del Perú? Que nos entregue su padrón actualizado. Entonces, el trabajo del colegio para conseguir que la mayor cantidad de agremiados, ingenieros e ingenieras, actualicen sus datos, eso es lo urgente. Este es un trabajo que recae 100%, no en la OMP, 100% en el colegio, porque tiene que mejorar, que completar, que actualizar su padrón de electores. Esto es de la mayor importancia, porque solo los ingenieros e ingenieras que estén comprendidos en el padrón final que nos va a enviar el Colegio de Ingenieros el 10 de noviembre, la elección es el 17... Ojo, que tienen que apuntar la fecha. Así es. El 10 de noviembre el colegio, según la línea de tiempo acordada, nos va a entregar su padrón definitivo. Solo los colegiados que estén comprendidos en ese padrón y solo van a estar quienes hayan actualizado y quienes hayan pagado sus deudas con el colegio, solo ellos van a participar en esta elección. Estén habilitados. Solamente. Y fíjese, esto me lleva a otro punto de la mayor importancia, y es que tradicionalmente la regla, el reglamento electoral del colegio decía ¿Los colegiados que tengan adeudos con el colegio podrán ponerse al día, incluso hasta el día de la elección, al mediodía? Eso ocurría antes. Eso ocurría antes. Ya no va a poder ser en esta elección con voto electrónico, porque para que nos puedan entregar el padrón el 10, el CEN del Colegio de Ingenieros del Perú ha establecido como fecha máxima para habilitarse el 6 de noviembre. Quiere decir que los que lleguen después de esa fecha no van a estar en el padrón. Por tanto, no van a participar, porque aquí no hay posibilidad de votar convencional, no van a haber mesas de votación en locales, no hay nada de eso. Es cada uno desde su dispositivo móvil, su PC, su laptop, que va a tener que emitir su voto el día de la elección y para esto es necesario que hayan actualizado sus datos y que estén al día en sus cotizaciones. Nada más. Entonces, no es que el voto electrónico sea una alternativa y que la otra es el voto presencial, no. Tiene que quedar bien claro que toda la elección es electrónica. Una sola. Una sola. Se va a poder votar desde cualquier localidad del país y entiendo que en estos días el CEN del Colegio de Ingenieros nos va a mandar la lista de países desde donde se va a poder emitir voto también. Claro, nos dan la relación de países, nosotros habilitamos la opción de ingresar a nuestra plataforma desde determinados países y estén en el Socavón, en el Asiento Minero, en otro país, pueden emitir su voto. Que lo estamos trabajando también conjuntamente, porque el Colegio de Ingenieros tiene también esa misma dimensión y las otras relaciones con los países latinoamericanos que tenemos.